Fuertes lluvias están provocando problemas de circulación en los montes Benítez, donde se ha cerrado la A57 a la altura de Casteltau. Así que si pueden, eviten circular por esa zona. La buena noticia es que las previsiones para el resto de la semana mejoran. El viernes se despejará la borrasca, con lo que tendremos un fin de semana cálido y soleado. Ahora volvamos con la música. Escuchemos otro éxito discotequero de los años 70. Hot Stop de Donna Summer. Hot Stop Hot Stop I need hot stuff I want some hot stuff